Hoy vamos a aprender un poco más sobre el adverbio. El adverbio es una de las categorías gramaticales. Es la palabra que modifica la acción del verbo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el verbo llorar. Este verbo puede cambiar un poco su sentido de acuerdo al adverbio que se esté utilizando. Yo puedo decir el bebé llora, pero me puedo preguntar ¿cuánto? El bebé llora... Mucho. La palabra mucho es un adverbio porque me está indicando cantidad y está modificando automáticamente la acción del verbo porque me está diciendo que llora mucho. También podría decir que llora poco y poco también sería el adverbio. Otra forma de modificar el verbo sería con el tiempo. Por ejemplo... Yo puedo decir el bebé llora siempre o el bebé no llora nunca. Veamos otro ejemplo de adverbio con el verbo llorar. Puedo anteponerle al verbo la palabra no para decir el bebé no llora. Y esto también es un adverbio porque está modificando la acción. Estoy diciendo que no llora. Les voy a explicar cuáles son los tipos de adverbios que hay. Uno de esos adverbios es el adverbio de cantidad, que me está indicando cuánto del verbo. Y todas las respuestas a la pregunta cuánto o cuánta son adverbios. Estos son ejemplos de adverbios de cantidad. Hay otro tipo de adverbios que es los adverbios de tiempo. Estos adverbios responden a la pregunta cuándo. Las respuestas a la pregunta cuándo son adverbios. Estas palabritas que vemos acá y otras son adverbios de tiempo. Responden a la pregunta cuándo. Otro tipo de adverbios que hay son los adverbios de modo. Este tipo de adverbios responde a la pregunta cómo. Las respuestas a la pregunta cómo son adverbios de modo. Veamos otros adverbios. Negación, afirmación y duda. Los adverbios de negación pueden ser no y tampoco. Los adverbios de afirmación pueden ser sí, también, ciertamente. Y los adverbios de duda que pueden ser. Estas palabritas son adverbios de duda. A propósito, se puede utilizar estos dos tipos de quizá. Ya les voy a indicar en qué casos. La Real Academia valida estas dos formas de la palabra quizá. Quizá y quizás. Lo que se aconseja es que la palabra quizá se use cuando la otra palabra empieza con consonante. Como por ejemplo, quizá llueva. Y la palabra quizás se aconseja usar cuando la siguiente palabra inicia con vocal o con sonido vocálico. Es decir, que inicie con H. Quizá llueva, quizás haya comida, quizás estemos todos. Un tip que les quiero dar acerca de los adverbios es que todas las palabras terminadas en mente son adverbios. Estos adverbios responden a la pregunta ¿Cómo? Por ejemplo, ¿Cómo hizo la tarea? Fácilmente. Ahora ustedes desarrollarán el siguiente ejercicio. En estas oraciones que escribí en el tablero, ustedes van a identificar los adverbios. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Vamos a ver. Los niños jugaron mucho. Lo primero que debemos hacer es identificar los verbos. Jugaron. Estuvieron. Hay. Irá. Después de haber identificado los verbos, vamos a ver cuál es la palabra que modifica esa acción. Los niños jugaron mucho. Vamos a preguntarnos ¿Cuánto jugaron los niños? Los niños jugaron mucho. Esto es un adverbio de cantidad. Estuvieron felices ayer. ¿Cuándo estuvieron felices? Ayer. Esto es un adverbio de tiempo. Veamos esta. Hoy no hay clase. En esta oración hay dos adverbios. Hoy me está indicando tiempo. Y no, que me está indicando negación. Mi papá irá mañana. ¿Cuándo irá mi papá? La respuesta es mañana. Esto es un adverbio de tiempo. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Coménteme aquí en el video qué tarea le dejaron sobre qué tema quiere que yo profundice aquí en los videos. Nos vemos en una próxima lección. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.